Ya la tenemos en línea a Graciela Ortega para charlar un rato con nosotros. Bien, la saludamos a la señora Ortega. ¿Cómo le va, Graciela? Bienvenida a este programa donde queremos escuchar a todos y queremos que todos tengan la posibilidad de decir lo suyo, ¿no? Y ustedes están reclamando ser escuchados, los papás y mamás de chicos con trastornos del espectro autista. Cuéntenos. Sí. Buen día a toda la audiencia y gracias por el espacio que nos brindan siempre. Sí, estamos, como dijo usted, estamos luchando por una ley que ya hace ocho años fue aprobada a nivel nacional en el Congreso de la Nación y que cada provincia tenía que adherirse. Ya varias provincias están adheridas a dicha ley, pero Formosa no. Hace cinco años nosotros hemos entregado en mano al doctor Samaniego y nos había dicho que era imposible aprobar esa ley porque ellos nos querían aprobar una ley donde no van a cumplir. Pero tampoco nos dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a empezar despacito. O sea que nada, ¿me entiendes? Y nosotros necesitamos que Formosa se adhiera a esa ley. Seguro. Porque hay muchos chicos que no tienen obra social, hay muchos chicos que están padeciendo un montón de cosas y esta ley nos ampara mucho en este camino, ¿me entiendes? Totalmente. Graciela, le hago una pregunta. ¿Por qué dijo Samaniego en aquella conversación que era imposible implementar la ley? No sé cuál es el problema que le impide. Yo digo por los gastos que generan, ¿entiendes? Pero no veo yo lo imposible. Yo digo que se habrá equivocado, que tendría que decir, bueno, vamos a ver, vamos a ir de a poco, vamos a ver qué podemos hacer, tanto a nivel salud como educativo, ¿me entienden? O sea que nos dijo así, llanamente, no, no, es imposible. Yo creo que habiendo una ley, yo creo que para eso está el Estado, para ver qué es lo que dice esa ley y cómo nos puede ayudar, ¿me entiendes? Porque realmente es muy necesario. Totalmente. Porque cada día, cada año hay un tipo con esta condición. Y el Estado está muy ausente, el Estado no tiene una estadística. Yo digo que cuando el Estado se ponga las pilas y vea la estadística que realmente con chicos TEA, con la familia con chicos TEA, se van a llevar una sorpresa, porque hay un montón. Y están todos, todos han parado. Algunos tienen cobertura, sí, algunos no, por no tener una obra social, ¿me entiendes? Y si tenés tampoco, no hay terapeutas, no hay neurólogos, no hay psiquiatras. Es algo muy triste lo que estamos pasando, ¿me entienden? Por eso es que necesitamos de dicha ley. Necesitamos tanto del oficialismo como de la oposición que vean, que lean y que nos llamen y no creen las cosas que pasamos, que nos llamen y escuchen de la boca de los padres las necesidades que estamos pasando. Totalmente. Solamente pedimos eso, no le estamos pidiendo nada fuera de lugar. Hay una ley. Seguro. Y ellos como legisladores tienen que legislar, tienen que ver esa ley. Usted sabe, Graciela, que es una vieja discusión esto de que el Congreso de la Nación con los diputados y senadores de Formosa sacan una ley, ¿no? Todos votan a favor. Se felicitan, se palmean, se sacan fotos, qué sé yo, salió la ley, qué contentos estamos todos. Después se van a la provincia y no se aplica la ley. Entonces, ¿para qué diablos votan en el Congreso de la Nación leyes que después dicen no, no se puede, imposible, no, 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 no. Esto es para Buenos Aires, pero no es para Formosa. No, no es que no, a ver, no es que no se puede, no quieren. ¿Seguro? A eso me refiero. Se puede trabajar. No, no, yo me refiero a lo que ellos dicen. Se puede trabajar, como yo siempre dije, no, bueno, yo como les dije a todos, no pedimos que cumplan a rescatarle la ley, pero sí vamos despacito. Seguro. El tema salud, estamos realmente desamparados. No tenemos psiquiatra, no tenemos neurólogo, no tenemos terapeutas. ¿Usted sabe cuánto está cobrando un neurólogo para una consulta? Más de cinco mil pesos. Sí. ¿Quién va a tener esa plata? ¿Y qué pasa con ese niño? Se autoagrede, agrede a la familia, por no tener un seguimiento de un neurólogo que lo siga, que ver qué se puede hacer con ese niño, qué medicación puede tomar. No hay. Vas a la madre y el niño, te vas a las tres de la mañana porque nos contaron padres, y hay veces no consiguen. Te vas al alta a las tres de la mañana, y hay veces que no consiguen. Y ese chico, mientras tanto, ¿qué hace? Está totalmente desamparado. Y ni qué decir. No puede tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Tanto él como la familia tampoco. La familia vive una agonía total. ¿Me entienden? Sí, sí. Por eso yo siempre digo que se pongan en nuestros zapatos, que ven, que nos escuchen sobre todo, que nos escuchen, que no es cosa nuestra, nomás que estamos pidiendo para hincharle las pelotas, como se dice. No. Hay una ley, hay una ley donde el Estado tiene que hacerse cargo. Totalmente, totalmente, Graciela. Pero no quisieron tener esta condición. Es así. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas leyes aprueban sin necesidad? Totalmente. Sin necesidad de... Graciela, y hay muchos chicos que sin llegar a la autoagresión, o a situaciones así que es realmente desesperante, pierden, se desenchufan, digamos, pierden posibilidades de aprendizaje por su condición. La maestra no sabe, por supuesto, porque no sabe porque no está diagnosticado, entonces la maestra no sabe si el chico tiene problemas en la casa, o no le interesa la materia, entonces no sabe qué hacer. Bueno, esta ley habla de la detención precoz también, de que el chico cuando sea diagnosticado, tenga un seguimiento. Hoy en día, te da el neurólogo, la psiquiatra, el diagnóstico, y no sabe para dónde ir. Los padres no saben qué hacer, porque no saben dónde ir, qué van a hacer. En la madre, el niño se va, no consigue el turno. Y para el chico con tela, el tiempo es fundamental, el tiempo perdido no se recupera más, esto quiero que entiendan, no se recupera más. Totalmente. Por eso es tan, tan, tan importante esta ley, tan importante porque habla de muchas cosas, de la concientización, de capacitar a los docentes, ¿entiendes? Entonces es fundamental de que esa familia tenga las terapias que necesita el chico. Acá tenemos hospitales, el alta, el distrital. ¿Por qué no ponen, no ven un lugar específico para tratar estas personas con TEA, que tengan un seguimiento, para que el día de mañana tengan una mejor calidad de vida? Yo no sé cuánto voy a vivir. ¿Qué va a pasar de mi hijo? Él tiene que ser autosuficiente, tiene que ser independiente. Y si no tiene las terapias, si no tiene un seguimiento, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Va a vivir encerrado en la casa? ¿Por qué? Es un ser humano. No, antes de un diagnóstico, antes de una discapacidad. Es un ser humano. Totalmente. Y el Estado, el Estado, el gobierno, tiene que escucharnos. Nosotros hemos votado para que ellos estén ahí. Entonces ellos tienen el deber, la obligación de escucharnos y de velar por estos chicos, de ver qué se puede hacer. ¿Me entienden? Sí, señora. Es una vergüenza que no nos quieran escuchar. Es una vergüenza. Estamos hablando de seres humanos, bueno, no de animales, ni, no sé, de pajatitos, lo que quieran llamar. Estamos hablando de niños, de niños que no eligieron nacer con esta condición. Ni los padres, ni los chicos. Nacieron y van a morir con esta condición. Lo que se busca es que tengan una mejor calidad de vida. Nada más eso, señores, buscamos. No tenemos bandera política, no tenemos nada. Nosotros no andamos detrás de ninguna bandera política. Nuestra bandera es nuestros hijos. Eso quiero que entiendan. Nuestros hijos. Luchamos para que tengan una mejor calidad de vida. Nada más. Y quiero ponerle un número, Graciela, si me permite. Se calcula que entre el 1 y el 2% de la población tiene autismo o algún trastorno del espectro autista. Estamos hablando en una población como la de Formosa que somos 600.000 estamos hablando de 12.000 chicos que pueden tener autismo. Y la gran... El gobierno no tiene una estadística. No saben cuántos chicos con autismo hay. Y se van a llevar una sorpresa el día que hagan una estadística y que vean cuántas familias hay con chicos te hacen. Se van a llevar una sorpresa. Es impresionante cada día, cada año los chicos con autismo. Le digo... que de estos 12.000 chicos que pueden tener autismo en Formosa, si están diagnosticados, no sé, 500, 600, es mucho. Todos los demás, los maestros no saben que tienen autismo. ¿Y el interior? Sí. Sí, sí. ¿El interior? ¿Usted no se imagina cuántas familias hay? Sí, sí. Con niños, con teatro. Yo le digo porque tenemos familias que han tenido que venir para acá para que sus hijos tengan terapias. ¿Me entienden? Y hay familias que no, que no pueden venir, que... Y no sé cómo se la arreglarán en el interior y es peor todavía. ¿Entienden? Por eso, estamos hablando de mucha gente, pero aunque sean pocos, igual sería igualmente válido su reclamo. Pero quiero aclarar de que afecta a una importante población de nuestra provincia y que lamentablemente a veces el prejuicio de decir no, pero él te es cabezudo, no, este no quiere, no, este para hacerme enojar a mí no más, no, no, no. El chico puede tener un trastorno. Sí. ¿Sabe que dicen que el oficialismo que dice que para ello está todo cubierto? Yo me... Ay, quiero que... Por eso le digo que nos llamen y nos digan dónde está cubierto porque tenemos un montón de padres que sus hijos no tienen terapia o tienen una terapia no más, ¿me entiendes? A ver, ¿dónde está cubierto? Totalmente. Coincido totalmente, Graciela. Es más, cuando por fin un chico a veces encuentra un buen tratamiento, encuentra una psicóloga, una psicopedagoga, una terapista que lo entiende, lo ayuda, se lleva bien con él, de pronto el IACEP, por ejemplo, no, ya no le cubre ese centro de salud. No olvidémonos, el IACEP es otra vergüenza. Yo me tuve que hacer monotributista para que mi hijo no pierda las terapias. ¿A usted le parece teniendo él una hora social? Hasta eso nos hicieron, hasta eso nos hicieron, para que mi hijo no pierda las terapias. Yo de la boca de mi hijo pudiéndole comprar con esa plata un montón de cosas, ¿eh? Yo tengo que pagar un monotributo. ¿A usted le parece? Y él tiene el IACEP. Sí, sí, sí. Hay gente que lo ha hecho porque el IACEP directamente no te cubre. De todas maneras... No, pero no trabajan con él. De todas maneras lo que quería decir es que el Estado Nacional también es responsable. Es decir, el Estado Nacional es la última garantía que tiene una familia con discapacidad, con un integrante con discapacidad, cuando no te dan respuesta a las obras sociales, cuando no te dan respuesta el gobierno de la provincia. Uno siempre puede recurrir al Estado Nacional, a la justicia, federal, en fin, intentar un recurso de amparo. A ver, cualquier cosa con tal de no quedarse con los brazos cruzados, que no hay que quedarse con el no. Porque mucha gente lamentablemente dice no, me dijeron que no, me dijeron que no se puede. Y se quedan con ese no y como usted dice, Graciela, los años pasan y los chicos se van quedando, van retrocediendo. A ver, en materia de discapacidad, si uno no avanza, si uno no avanza, no es que se queda en el mismo lugar, retrocede, el chico retrocede. Todo lo que avanzó lo pierde y se va quedando en comparación con los demás que van creciendo y se van desarrollando, él se va quedando lamentablemente aislado. Se desconecta con otros chicos de su edad, se desconecta de la clase. Pierde la posibilidad de poder mejorar esta condición, porque esta condición no tiene cura, pero si una, ese niño puede llevar una mejor calidad de vida, puede comprender, puede socializar, ¿me entienden? Puede mejorar sus conductas, un montón de factores que hace que ese niño pueda tener una mejor calidad de vida. Totalmente. No sé si me entienden, por eso es tan importante el diálogo, el diálogo, les pido al oficialismo, a los diputados, a los que tengan esta facultad de aprobar esta ley, que nos escuchen, que nos escuchen al gobierno, que nos escuchen. Graciela, nosotros vamos, nuestro compromiso con ustedes es acompañarlos, acompañarlos en este reclamo y en todo lo que nos quieran Bueno, muchas gracias a todos los medios que siempre nos están llamando, queriendo saber qué es lo que pasa, agradezco mucho porque también es un medio donde la gente, la sociedad, el pueblo nos escucha. A usted, Graciela, le agradecemos y desde ya estamos a disposición. Gracias a usted.